detenidos por vender hormonas de crecimiento y anabólicos. Los aprendidos también ofrecían quemadores de grasa y otras sustancias para el rendimiento deportivo sin la autorización del ADMAD. Comercializaban los productos en gimnasios de la región. Agentes federales de la División de Delitos contra la Salud Pública detuvieron a dos personas y secuestraron gran cantidad de hormonas de crecimiento, quemadores de grasa, anabólicos, esteroides sin la autorización del ADMAD. Se trata de productos que constituyen a severo peligro para la salud, según lo establecido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y la Organización Mundial de la Salud, informó la Policía Federal Argentina. Las amplias y diversas investigaciones realizadas por los uniformados durante varios días establecieron que los involucrados, un hombre y una mujer, se dedicaban al acopio y distribución y comercialización de dichas sustancias prohibidas, las cuales a su vez eran ingresadas a nuestro país en forma ilegal, ya que en su mayoría son elaboradas por laboratorios extranjeros. Asimismo, se pudo determinar que los productos eran ofrecidos como quemadores de grasa en gimnasios, clubes y en diversas plataformas web y redes sociales, con el fin de captar la mayor cantidad de compradores y en su mayoría atletas y deportistas de alto rendimiento, a quienes citaban para hacer las entregas en diversos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia. En consecuencia y con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín a cargo de la doctora Alicia Benze, Secretaría Nº 5 del Dr. Leonardo García, ordenó 4 allanamientos en la localidad bonaerense de Los Polvorines y Granbur. Durante el procedimiento fueron detenidos un hombre de 29 años y una mujer de 27. Asimismo, se secuestraron diferentes envases, cajas, frascos de hormonas de crecimiento, quemadores de grasa, anabólicos esteroides encomprimidos, inyectables y polvo para preparar de diferentes laboratorios, teléfonos celulares, 22.000 pesos en efectivo, computadoras y además elementos de interés para la causa. Los detenidos, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor. En otras noticias policiales, detienen a un hombre que se escondía en una obra en construcción. Se cree que el sujeto buscaba robar materiales, pero fue descubierto por la dueña del lugar, quien dio aviso a la policía. Un hombre fue detenido al ser encontrado por la policía en una obra en construcción, lugar en el que se escondía. Fue la dueña del lugar, ubicado sobre la calle Chascomús, en Agustoni, la que dio aviso a los uniformados al notar la presencia del desconocido. Fue el martes cerca de las 6 de la mañana, cuando la propietaria de la obra se contactó con los policías. Al llegar, efectivo del destacamento de Agustoni, interrogaron al sujeto, de 33 años, quien no pudo justificar su presencia en el lugar. Además, una camioneta de su propiedad, una Volkswagen Amarok Gris, estaba estacionada a pocos metros del lugar, creen los efectivos, con fines de robar materiales que se encontraban en la obra. El hombre, con domicilio en San Fernando, fue demorado y puesto a disposición por la UFI 4 de Pilar.